y en el siglo XX, en la segunda mitad del siglo XX, después de los nuevos conceptos y paradigmas que tenían que ver con la atención de salud y el modelo de salud que se hace necesario en estos tiempos, producto de, entre otros factores, del cambio del perfil epidemiológico con un predominio de las enfermedades crónicas no transmisibles y la importancia de ver la medicina de un enfoque social y preventivo es que entonces se sientan las bases en Norteamérica en primer lugar para el desarrollo de la especialización en medicina familiar. Vimos que el término medicina familiar y medicina general son términos que tienen un significado similar en muchos países se le conoce al médico general como médico familiar, es el término más aceptado hoy en día, médico de familia y empezamos entonces a adentrarnos en todas las características que tiene el accionar del médico de familia Desarrollamos en la conferencia cuál es su perfil, su competencia Vimos cómo el médico de familia puede desarrollar su labor con un enfoque preventivo Cómo su labor es determinante en la atención primaria de salud Y habíamos analizado en la primera fase de lectura que hicimos En la historia de la medicina familiar Hoy vamos a continuar nuestro análisis con la formación del médico familiar Vamos a profundizar más en cuál es su perfil y competencias También en el médico familiar y el enfoque comunitario Porque vimos que como indica el concepto de salud pública La medicina no podemos verla solo desde un punto de vista individual, sino colectivo Y cómo el médico familiar debe destacarse por ser un profesional que aborde los problemas de salud Y los servicios de atención de salud que brinda con un enfoque comunitario Vamos a ver qué impacto epidemiológico tiene el médico familiar Es decir, su accionar cómo impacta en los indicadores de salud En la prevalencia e incidencia de enfermedades Y otros indicadores como mortalidad Y algunos indicadores específicos que tienen que ver con las enfermedades Tanto enfermedades infecciosas como enfermedades transmisibles Y vamos a analizar también qué es capaz de resolver el médico de familia Cuántos problemas de salud él es capaz de solucionar Nos vamos a enfocar el método que vamos a desarrollar en la clase Será el método de lectura y análisis de la información También vamos a estar abordando el modelo de salud familiar de Paraguay Cómo se está desarrollando actualmente este modelo de atención primaria Con la participación de médicos generales y médicos especialistas en medicina familiar Entonces, el primer tema que vamos a desarrollar es la formación del médico general Vamos a desarrollar la clase tal y como hicimos la anterior actividad mediante la lectura Vamos a ir leyendo entonces Y comentando la información Entonces, yo les voy a pedir a ustedes que Algunos de ustedes que quieran ofrecerse como lector Para comenzar a analizar toda la información que vamos a analizar hoy en la clase ¿Algún lector o lectora que voluntariamente se ofrezca? ¿Un lector o lectora? Vamos a analizar en primer lugar la formación del médico familiar ¿Cómo se forma un médico familiar? Después de graduado en la... Habíamos creado que después de graduado en una universidad médica Con toda una serie de habilidades y competencias El médico familiar debe ser entrenado y capacitado con estudios de posgrado Para continuar su formación Entonces, ¿alguien que se quiera voluntariamente ofrecer como lector? Yo voy a comenzar entonces Todavía no estamos... Vamos a calentar motores entonces Vamos a comenzar el análisis Del panorama epidemiológico actual En vez del requerimiento de una preparación médica Ha de posgrado suficiente en cuanto a calidad y cantidad Para cubrir las demandas de salud que está generando la población La medicina familiar es una especialidad Que se ubica en el primer nivel de atención médica En las instituciones del sector salud Que en los escenarios públicos y en la práctica privada Se considera como la medicina de primer contacto Vamos a continuar por acá La estructura curricular aspira a desarrollar en el médico Las competencias profesionales requeridas en su perfil profesional Por medio de estrategias educativas, participativas Y el ejercicio de la crítica que les permita La respuesta oportuna y de calidad a las necesidades de salud de la población La formación académica del especialista en medicina familiar Es de predominio clínico Compartiendo el conocimiento y destreza de otras especialidades E integrando las ciencias biomédicas Conductuales y sociales Es decir, se centra en un enfoque biopsicosocial o integral Cuyo objetivo es formar un médico capaz de resolver entre 85 y 90% de los problemas de salud Proporcionando cuidados continuos e integrales al individuo Su familia y su comunidad E incluyendo todas las edades, sexo, sistemas o enfermedades Tomando como herramientas principales la medicina humanística Y la relación médico-paciente-familia Además de participar en otros aspectos como los educativos Los preventivos clínicos y la administración de los servicios de salud Entonces, bueno, vemos el enfoque integral que tiene la formación Del médico familiar Pero con énfasis en la clínica Con predominio de habilidades clínicas Aunque tiene algunas habilidades quirúrgicas Pero básicamente sus habilidades fundamentales son clínicas Abarcando todas las etapas de vida del paciente Todas las edades, sexo, sistemas o enfermedades Entonces Continuamos el análisis La medicina familiar surgió a nivel global como respuesta a una necesidad social Esto ya lo habíamos visto ya, ¿no? El surgimiento de por qué Los condicionantes Los factores que condicionaron el desarrollo de esta especialidad Efectuándose un enfoque Un nuevo enfoque de la medicina Con un carácter integrador del ser humano El cual se había fragmentado como consecuencia de un ambiente Poblado cada día más por médicos especialistas y subespecialistas Así como por los verteginosos avances tecnológicos Sin embargo, para insertar los servicios de medicina familiar en un sistema Se necesita, junto con los recursos Una definición política de la dirección del sistema Y la disposición de afrontar los cambios profundos Que conlleva esta decisión Por lo que el cambio no significa solo una redefinición del sistema Sino también la reestructuración Cuantitativa y cualitativa del recurso médico Aquí hace un análisis Y esta literatura tiene como base El autor es mexicano Y dirige Las estrategias, ¿no? Que llevó a cabo este país Aquí se menciona, por ejemplo, que México fue el primer país de América Latina En iniciar un programa de especialización en medicina familiar Que dio inicio en marzo de 1971 En 1974 se obtuvo el reconocimiento universitario Y ahí comenzaron a graduar especialistas en medicina familiar Vamos a analizar el programa Es parecido en muchos países Donde se ha desarrollado Donde se desarrolla hoy en día la formación de médicos generales El plan de estudio se organizó por objetivo De forma modular Donde se incorporaron las ciencias de la conducta Que particularmente el estudio de la dinámica familiar Y su abordaje psicoterapéutico La formación de estos médicos fue En el hospital, la consulta externa Y el domicilio de la familia Para estudio y seguimiento Este periodo coincidió con las modificaciones En el sistema de atención médica institucional Por niveles en unidades de medicina familiar Hospital de zona y hospital de regional Es un sistema parecido al que existe hoy En todos los países de la región A partir de este proceso Por supuesto que este proceso se fue enriqueciendo Y ha dado como resultado La formación de profesores En medicina familiar Con competencias y habilidades propias De su accionar como médico En el caso de México En los demás países Los aderezados de la especialidad Obtienen el título universitario de médico familiar Por parte de una escuela Con reconocimiento oficial La visión que tiene el especialista De medicina familiar Es lograr que ejerza En forma reflexiva y crítica Su profesión En el máximo nivel Con el máximo nivel de humanismo Asimismo que aborre con actitud crítica Su realidad social y profesional Conjuntando los esfuerzos De los diferentes especialistas Para brindar una respuesta oportuna A las necesidades del paciente Y su familia El objetivo general Del curso de especialización En medicina familiar Es que el médico Es que el médico Es que el agresado Sea competente Para realizar con calidad El manejo integral Continuo y anticipatorio Del proceso Salvo enfermedad Del individuo Y su familia En los diferentes escenarios Clínicos y sociales El perfil profesional El perfil profesional Del egresado De la especialidad En medicina familiar Es el de un profesional De la medicina Responsable de otorgar Atención médica Anticipatoria Integral y continua Al individuo Y la familia Por lo que debe ser Competente en las áreas Clínicas, docentes Administrativas Y de investigación Así como establecer Vínculos De responsabilidad Compartida con la familia Y el equipo de salud Abordando En forma crítica Y reflexiva El proceso Salvo enfermedad De igual forma Deberá derivar A un segundo nivel De atención En forma oportuna Y adecuada A los pacientes Que lo meriten Actuar con humanismo En apego A la ética profesional Bajo una sólida Conciencia social Caracterizada Por la habilidad Para ejercer Su profesión Con altos valores Profesionales Y humanísticos Que le permiten Establecer una relación Médico-paciente Y médico-familia Efectiva E integrarse Y trabajar Con respeto Calidez Calidad y calidad Y calidez humana Y responsabilidad Hacia la sociedad médica Y a la sociedad en general El En cuanto a los profesores Que forman A estos médicos Los Los El perfil El perfil Del docente De medicina Familiar Debe ser médico Familiar Con especialidad En medicina Familiar Y certificación Del consejo De medicina Familiar Participar En elaboración Del programa Operativo Enseñanza Del curso En el curso Estas son Estas son exigencias Seminarios 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 de atención Seminarios de atención médica Seminarios de investigación Y seminarios de educación Aquí explica en qué consiste De la atención primaria De la atención primaria Como la atención secundaria El Médico realiza Módulos De medicina clínica Que incluye Conocimientos en pediatría Medicina interna Ginecostetricia Cirugía general También Epidemiología Y Los problemas De enfermedades Más comunes En especialidades En sistemas Y aparatos Y especialidades médicas Como por ejemplo Elementos Enfermedades más comunes En hostalmología Otorrinolaringología Cardiología Urología Los mismos que Están en el En el Contenido De la carrera de medicina Se continúa Haciendo una formación Y una preparación En estos En estos problemas De salud comunes De estas especialidades Aquí hace un abordaje De los problemas Que tiene El médico general Desde el punto de vista Administrativo Por no haber Una buena organización De su trabajo Cuando no se Diseña bien Y se organiza El trabajo Entonces Puede haber Una subutilización Una subutilización Del médico O una Saturación De los servicios De medicina familiar Cuando están Cuando están Básicamente Concentrados En atención De problemas De salud Eventuales Urgencias Entonces El médico No va a disponer Del tiempo Apropiado Para Desarrollar Actividades Preventivas De salud Entonces Las actividades Curativas Serían La base De su De su La carga De su trabajo Y en este caso No se lograría El objetivo No se Podría desarrollar Todo el potencial Que tiene El médico Familiar En la atención Primaria Bueno Hasta aquí Lo que tenía Que ver Con El El primer Tema ¿No? El primer Tema Que era La La Formación Del médico Familiar Vamos a analizar Ahora El El Segundo Tema Perfil Y competencias Del médico Familiar Bueno Ya habíamos Visto La definición De médico Familiar Vamos a Vamos a ver Vamos a analizar Ahora El perfil Del médico Familiar La Declaración De Alma Ta Organización Mundial De la Salud En 1978 Salud Para Todos En el año 2000 Situó Por primera Vez En el centro De la escena Del debate Sobre el concepto Los objetivos Y los fundamentos De la atención Primaria De la salud La práctica Del médico De familia Se vincula Con el contexto Local Donde está Desarrollando Su ejercicio Profesional Este contexto Está fuertemente Influido Por la estructura De la población Los nuevos retos Que enfrentan La sociedad Los cambios Demográficos Las condiciones Socio-económicas La relación Médico-paciente La disponibilidad De otros servicios De atención primaria Secundaria Y terciaria Y la organización Administrativa De los sistemas De servicios De salud Factores Que influyeron Mundialmente Al describir El perfil Del médico Familiar Una tradición Humanística Del médico Familiar Desarrollo Tecnológico En la segunda Mitad Del siglo XX La opinión De la medicina Familiar A mediados Del siglo XX Y el surgimiento De las especializaciones Médicas También Los conflictos Bélicos Mundiales Y el intercambio De experiencias Técnicas Científicas Y sociales Necesidades Propias De la salud E historia Mundial De los servicios De salud La medicina Familiar Actualmente Enfocada En el primer Nivel De atención Otorga Continuidad De la atención Médica Y proporciona Atención Médica Integral Uno De los Enfoques Más Importantes En su Desarrollo Diario Es la Prevención Tratando A la familia Como unidad Básica De observación Y trabajo Médico El médico Familiar Es el médico Del futuro Es el eje De un sistema De salud Y su práctica Es la más Necesaria En los sistemas De atención Los profesionales En medicina Familiar Podrán Liderar Transformaciones En la reforma Actual De salud Como puerta De entrada A la salud Pública La prevención Y la detención De riesgo Y serán Coordinadores De los servicios De mayor Complejidad Con base En las experiencias De Canadá Estados Unidos Inglaterra España Y Europa La medicina Familiar Es la especialidad Clínica Que se ocupa Del mantenimiento Y la resolución De los problemas De salud Frecuentes En los individuos Las familias O las comunidades Independientemente De la edad El sexo El órgano O el sistema Afectado Es también La especialidad Que integra Las ciencias Biológicas Clínicas Y de la conducta En Estados Unidos Se define El perfil Del médico Familiar Como el médico De primer contacto Con excelencia Clínica Y destreza Para procedimientos Manuales O de consultorio Cirugía O procedimientos Invasivos Experto En la consulta Externa Con atención Continua Intradomiciliaria Comunitaria En instituciones También De la comunidad Como bares Del adulto Mayor En centros Hospitalarios Y urgencias Además De los grupos Poblacionales Con o sin factores De riesgo Con un amplio Campo de acción Sin distinción De edad Sexo Sistema orgánico Y enfermedad Capaz De ir En individuos A la familia Y a la comunidad Integrador De las ciencias Biológicas De la conducta Y sociales Y de los aspectos Educativos Preventivos Curativos Y rehabilitación Entonces aquí Aparecen varios Enfoques El enfoque De la medicina Integral Y el enfoque De la medicina Integrada En España Se define Generalmente La medicina En familia Como la especialidad Médica Cuyo objetivo Es la atención Médica Integral Sin fragmentar Sus componentes Biológico Psicológico Social La definición Europea De medicina Familiar Indica Que es necesario Traducir Esta definición Académica La realidad Del médico Familiar Que trabaja Con pacientes En los sistemas De atención Sanitaria En todo Europa Señala Que es Una disciplina Académica Y científica Con contenidos Pedagógicos Investigación Evidencia Fundamentada Y actividad Clínica Además De ser Una especialidad Orientada A la atención Primaria Es el primer Punto De contacto Con el sistema De atención Primaria Pues proporciona Acceso Abierto Y sin límites A sus usuarios Ocupándose De todos Los problemas De salud Independientemente De la edad El sexo Y otra Característica De la persona En cuestión Cabe destacar Que un uso Eficiente De los recursos De atención Sanitaria Mediante La coordinación De la atención Trabajando Con otros Profesionales En el ámbito De la atención Primaria Y gestionando La interrelación Con otros Especialistas Se desarrolla Un enfoque Centrado En la persona Orientado Hacia el individuo Su familia Y la comunidad Y posee Un proceso De consulta Único Que crea Una relación A lo largo Del tiempo Mediante Una comunicación Efectiva Entre el médico Y el paciente El médico Es responsable De proveer Una continuidad Longitudinal En la atención De acuerdo Con lo que Determinen Las necesidades Del paciente Contando Con un proceso Específico En la toma De decisiones Determinado Por el Predominio Y la incidencia De la enfermedad En la comunidad Asimismo Otorga tratamiento Simultáneamente A problemas Médicos Audo Y crónicos De manera Individual Y se ocupa A los problemas De salud En su dimensión Física Psicológica Social Cultural Existencial Ahora ¿Qué conocimientos Tiene el médico De familia? Aquí están En su perfil El conocimiento Que tiene Aplica Aplica A los aspectos Teóricos O en que se Fundamenta La investigación Médica Aplica A los aspectos Teóricos Del proceso Enseñanza Aprendizaje De la docencia En medicina Familiar Analiza Los conocimientos Existentes Para comprender La filosofía De las políticas Y la organización De los sistemas De salud Aplica Aplica A los conocimientos Elementales Del proceso Administrativo En la práctica De la medicina Familiar ¿Qué destrezas Debe tener? Se comunica En forma efectiva Con el paciente Y su familiar En el proceso De la atención Médica Es un experto En el reconocimiento De factores De riesgo Y en la metodología Clínica Obtiene conclusiones Diagnósticas Integrales Tiene capacidad Para identificar Las disfunciones Familiares Generando acciones Para que la familia Encuentre Sus alternativas De solución Coordina La atención Médica De los pacientes Apoyándose En el equipo De salud Soluciona Los problemas Médicos De la población Derecho a viente Con los recursos Institucionales Y comunitarios Emplea El método Científico Para realizar Investigación Que incremente El cuerpo De conocimiento De su especialidad Aplicable A su práctica Médica Realiza Actividades Docentes Dirige El equipo De salud De la población Derecho a viente Planea Y evalúa Continuamente Su acción Médica Normando Con esta Con esta La base De sus acciones Futuras Utiliza Diversas Modalidades Educativas Para su actualización Entre lo que Sobresale El auto Aprendizaje Aquí hay varios Aspectos Me gustaría Comentar Con usted Sobre Si se entienden Estas Estas Destrezas Aquí Por ejemplo Quisiera Enfocarme En Reconocimiento De los factores De riesgo Tienen En En Que Consisten Los Factores De riesgo ¿Qué podemos Decir Que es Factor De riesgo Aquilo que Coloca En riesgo Saúde Si Un factor De riesgo Es una Condición Es un estado Condición Del individuo Que lo predispone A sufrir Una enfermedad Algunos Factores De riesgo Por ejemplo ¿Cuáles serían Factores De riesgo Para enfermedades Hay Factores De riesgo Que son Comunes Para varias Enfermedades Hay otros Que son Específicos Para una Enfermedad En particular Por ejemplo ¿Qué factores De riesgo Pueden Identificar O Recordar O Conocen Pueden Participar Por el Chac Si no Edad Dependiendo De la Enfermedad Del Sexo Edad Correcto Yo creo Que Yo creo Que El Tabajismo La Mada Alimentación Tabaquismo Correcto Ambiental Factor Ambiental Factores De riesgo Ambientales Sí Hay Factores De riesgo Ambientales Una Forma De Dividirlo Fundamentalmente Es En Factores De riesgo Modificables Y No Modificables ¿Cuáles Serían No Modificables Por ejemplo El Médico De Familia El Médico General En su Práctica Preventiva Tiene Que Enfocarse Muy Bien En El Control De Los Factores De riesgo Algunos No Modificables Se Han Mencionado Algunos No Modificables Factores Que No Podemos Modificar Disposición Genética Disposición Genética Sexo Muy Bien Edad Correcto Esos Son Factores Que No Son Que No Modificables Y ¿Cuáles Serían Modificables? Alimentación Muy Bien Estilo De Vida Si El Estilo De Vida Es Modificable Es Correcto Dentro Del Estilo De Vida Hay Factores De Riesgo Muy Específico Y Muy Importante Por Ejemplo Para Las Enfermedades Crónicas Degenerativas Como Por Ejemplo Hipertensión Arterial Cardiopatía Isquémica Enfermedad Cerelovascular Alimentación Sí Un Factor De Riesgo Puede Ser Un Patrón De Alimentación Con Una Alimentación Rica O Muy Abundante En Grasas Saturadas Grasas De Origen Animal Entonces Eso Se Convierte En Un En Un Problema En Una Condición Una Enfermedad Que Es La Hipercolesterolemia Por Ejemplo No O Hipertiliceroidemia Los Problemas Del Lípido Se Con Hay Enfermedades Que Se Convierten En Factores De Riesgo Para Otras Enfermedades Sin Embaro En Cuanto Al Estilo De Vida Hay Factores De Riesgo Muy Importantes Para Prevenir El Tabaquismo Por Ejemplo Aquí Se Mencionó Uno Es Tabaquismo Otro Es El Sedentarismo Que Se Entiende Por Sedentarismo La Foto De Actividad Física Es Correcto Personas Que Tienen Muy Poca Actividad Física Entonces El Médico Tiene Que Ser Hábil Para Para Diagnosticar Identificar Estos Factores De Riegos Y Más Cuando Están Asociados Por Ejemplo Si Si Nos Encontramos Un Paciente Fumador Y Además De Eso Tiene Sedentario Además De Eso Tiene Obesidad Además De La Obesidad Tiene Hipercolesterolemia Imaginen Que Además De Eso Tiene Antecedentes Familiares De Muerte Súbita Por Infarto Neocárlico Agudo Familiares De Primer Grado Menores De 50 Años Siente Fumador Sedentario Obeso Con Colesterol Alto Y Su Padre Por Ejemplo Falleció Antes De Los 50 Años De Un Infarto Ese Paciente No Tiene Presión Alta Usted Lo Él Viene Viene A La Consulta Porque Él Viene A La Consulta Porque Tiene Por Ejemplo Una Infección Respiratoria Es un Comienza Comienza a Comienza a Conversar Con Este Paciente Y Le Empieza A Preguntar Sobre El Tema De Su Obesidad Quizás Le Pregunta Si Tiene Problemas De Dislipidemia O Le Indica Hacer Un Estudio De Sus Valores De Colesterol Bueno Aquí Hay Varios Factores De Riesgo Para Sufrir De Una Enfermedad Cardiovascular Aguda Con Una Caleopatía Isquémica Aguda Un Infarto En Miocardio ¿Qué Pasa? Que Este Paciente Tiene Un Alto Grado De Riesgo Cardiovascular La Asociación De Varios Factores De Riesgo Un Factor De Riesgo Aislado No Es Tan Grave Como Tener Varios Factores De Riesgo Pero El Hecho Que Cuando Los Factores De Riesgo Se Unen Ellos Se Potencializa Su Potencializa Su 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 Efecto No De Riesgo Es Es decir Que Si Por Ejemplo Un Paciente Fumador Tiene Tres Veces Más Posibilidades De Sufrir De Infarto Que Uno No Fumador O Un Paciente Sedentario Tiene Dos Veces Más Probabilidad Así Sucesivamente Cuando Todos Estos Factores Se Van Sumando Entonces La Suma No Es Algebraica Estos Factores Se Dice Que Se Potencializan Entonces La Probabilidad Que Tiene Esta Persona De Sufrir Una La Enfermedad Es Mucho Mayor Que Los Factores De Riesgo Por Separado Son Pacientes Que Inmediatamente Si Le Aplicamos Si Aplicamos El Enfoque De La Medicina Preventiva Hay Que Inmediatamente Comenzara A Modificar Estos Factores De Riesgo Es Es Modificar Le Su ¿Qué Factores De Riesgo Por Serían Más Más Fáciles O De Modificar ¿Cuál Usted Intentaría Modificar Primero? Viéndolo Desde un Punto De vista Preventivo ¿Qué Factores De Riesgo Usted Intentaría Modificar Primero En Este Paciente Que Tiene Todos Estos Factores De Riesgo El Sedentarismo El Sedentarismo Ahora Podría Decirle Que Que Él Necesita Cambiar Su Porque Usted Conversa Con Él Y Le Pregunta En Qué Trabaja Y Le Dice Que Trabaja En Oficina Por Ejemplo Y Que Va Al Trabajo En Su Vehículo De Ahí Va A Su Oficina Toma El Ascensor Pasa 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 El Regreso A Su Casa Pasa Por El Supermercado En Su Vehículo Regresa A Casa Y No Prácticamente Usted Le Podría Recomendar A Esa Persona Que Por Lo Menos Dedicar A 30 Minutos Del Día A Caminar Y Usted Estaría Modificando Un factor De Riesgo Que Se Puede Modificar Con Bastante Facilidad Si El Paciente Toma Conciencia Que Otro Factor De Riesgo Sería Importante Modificar Bueno Por Supuesto El Tabaquismo Le Muestra Cómo Lo Haría Cómo Usted Haría Por Ejemplo Para Ayudar A Este Paciente A Percibir La Gravedad De Este Riesgo Bueno Por Ejemplo Le Podría Dar Información Acerca De La Relación Entre El Hábito De Fumar Y Las Enfermedades Cardiovasculares Cómo El Cigarro O La Nicotina Se Relaciona Con Con Un Determinado Proceso Biológico Un Aumento De La Viscosidad De La Sangre Una Relación Con La Presencia En La Sangre Factores Procoagulantes Entonces Entonces Usted También Le Daría Medios Para Orientación Para Para Manejar El Hábito De Fumar Incluso Podría Dar Una Orientación Sobre Un Tratamiento De Deshabituación Del Hábito De Fumar Si Si Este Hábito Fumar Está Asociado Con Un Problema De Por Ejemplo De Estrés Él Tiene Una Relación Toma El Cigarrillo Por Para Calmar La Ansiedad Que Usted Pudiera Hacer Como Médico General Con Enfoque Preventivo Usted Podría Por Ejemplo Consultar Con El Psicólogo Para Darle Ayuda Psicológica A Este Paciente Por Un Tratamiento De Deshabituación Eso Lo Haría Usted Si Usted Está Trabajando Como Médico General Con Enfoque Preventivo Integrador No Se Concentraría Solamente En En Solo Un Problema Cuando El Paciente Venga Porque Si Usted No Actúa Con Este Paciente Y Este Paciente No 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 Presta Atención A A Estos Problemas Porque Los Desconocen Bueno Va a Llegar Un Día Que Este Paciente Si Le Va A Llegar Infartado Al Al Centro De Salud Donde Usted Donde Usted Labora Entonces Esa Debe Ser Una De Las Competencias Estresas Y Habilidades Que Debe Tener El Médico De Familia Experto En El Reconocimiento De Factores De Ries Esto Le Permite Obtener Conclusiones Diagnósticas Integrales Por Ejemplo Este Nuestro Paciente Problema Vamos A Ver Los Problemas De Salud Que Tiene Es Es Tendría Que Resolver El Tema De Su Obesidad De Su Controlar Su Tabaquismo Controlar Su Problema De Hiper Colesterolemia Usted Podría Este Paciente Orientarle Un Sistema De Alimentación Control De Peso Actividad Física Y Podría Coordinar La Atención Médica De Estos Pacientes Apoyándose Con El Equipo De Salud Por Ejemplo Este Paciente Si usted Considera Lo puede Evaluar Con Nutricionista Para Mejorar Su Por Ejemplo Este Factor De Ries O Que Tiene Que Ver Con Su Mala Alimentación Y Su Obesidad Soluciona Problemas Médicos La población Con Los Recursos Institucionales Y Comunitarios Ahí Por ejemplo Usted Conoce Algún Gimnasio Una Academia Donde Se Realiza Actividad Física Usted Se Lo puede Sugerir Al Paciente O Algún Profesional Por Ejemplo De Cultura Física Que Trabaje Lo que Es La Actividad Física En La Cultura Física Usted Lo puede Referir A Uno De Especialista Nutricionista Especialista En Deportes Y Cultura Física Para Para Su Para Tratar Sus Factores De Río Algo Importante Es que El Médico De Familia Debe Ser Muy Diestro En Actividades Docente Tanto A Sus Pacientes Como Al Equipo De Salud Debe Una De Las Formas En Que Más Una De Las Formas En Que Más Se Aprende Es Enseñando Cuando Uno Enseña A Otro Uno Graba Un Conocimiento Por Eso Es que El Médico La Docencia Debe Ser Siempre Un Elemento Importante En El Trabajo Y La Formación Del Médico Nunca Rechazar La Participación En Actividades Docentes En Cualquier Nivel Eso Siempre Le Va A A Perfeccionar Sus Habilidades Sus Conocimiento Y Refrescar Actualizarlos Actitudes Del Médico Familiar Ya vimos Destreza Ahora Actitudes Posee Actitudes Servicio Y establece Una Adecuada Relación Médico Paciente Y Médico De Familia Aquí Quisiera Detenerme ¿Qué Cosa Sería Una Actitud De Servicio O Vocación De Servicio ¿Qué Es Vocación De Servicio O Actitud De Servicio Y ¿Por qué Es Tan Importante ¿Por qué Es tan Importante La La actitud De Servicio ¿Qué Pasa Si Un Médico No Tiene Vocación De Servicio Para Tener Buen Contacto Con Un Paciente Si ¿Qué Pasaría Si El Médico No Tiene Vocación De Servicio Bueno Generalmente No Va A ver Al Paciente Con Una Desde Una Actitud Paciente Empatía Comprensión Si No Es Capaz De Ponerse En El Lugar Del Paciente De Sus Miedos De Sus Preocupaciones De Su Desconocimiento Entonces Puede Puede Ser Que En Un Momento Dado El Paciente Le Moleste Le Fastigue ¿No? Entonces Eso Va Obviamente El Paciente Lo Va A Notar Y Y Va A 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 Tener Una Vocación De Servicio Cultivar Esa Qualidad Por Ejemplo Esto Lo Lo De Seguro Lo Han Hablado En Psicología De La Salud ¿no? La especialidad de salud pública es una especialidad integradora, ¿no? Porque integra, vimos que el médico general integra conocimientos de otras especialidades. ¿Cómo podemos cultivar una vocación de servicio? No todos la tenemos. No todos la tenemos. Bueno, a algunos nos gusta la medicina, pero a otros no les gusta tratar con personas, personas impertinentes, personas que tienden a ser, por su comportamiento, difíciles, pues. ¿Han oído hablar del paciente hipocondriaco? ¿Saben lo que es el paciente hipocondriaco? Es el paciente imaginario, que se imagina que tiene enfermedades. Y sobreutiliza las consultas, los servicios de salud. Continuamente va por motivos que no son reales, que están en su imaginación. O si tiene algo, lo exagera. Entonces, ¿cómo nosotros como médicos, es la pregunta para ustedes, que se la planteen, ¿no? Desde ahora, ¿cómo nosotros podemos ser más eficientes o mejores en nuestro servicio y nuestra relación médico-paciente? ¿Mantar diálogo siempre con el paciente, no, doctor? ¿Sería eso? Sí. Debemos de ser pacientes también nosotros con nuestros pacientes. Ser empáticos, ponernos en el lugar de ellos. Y en todo momento tratar de mantener siempre nuestros sentimientos y nuestras frustraciones bajo control. No estaría bien que lleváramos nuestros problemas, que nuestros problemas familiares y personales nos afectara a un grado de que lo manifestemos ante nuestros pacientes. Eso sin duda sería, podría arruinar nuestro trabajo. Porque un médico que por muy brillante que sea, desde el punto de vista técnico, en su preparación técnica como médico, si no es capaz de ser humano con sus pacientes, es decir, dan un trato, un trato respetuoso, un trato cordial y amable a sus pacientes. Entonces puede suceder que se afecte la relación médico-paciente. Y se pueden crear hasta problemas de índole administrativo. Porque imagínese que usted hace un esfuerzo por hacer su trabajo, pero usted su mal carácter o su mala disposición un día o su indisposición hace que usted maltrate a un paciente y ese paciente vaya y va a sus, en este caso a los que administrativamente controlan y supervisan su trabajo y le plantee una queja de que usted maltrató a un paciente, por ejemplo. ¿Verdad que se crea un problema, un problema importante, no? Además de que aquí hay un aspecto muy importante que lo vimos en, cuando analizamos las competencias del médico familiar. Es la, que brinda una asistencia longitudinal. Aquí lo mencionábamos. El médico es responsable de promover una continuidad longitudinal de la atención. ¿Qué entienden por una continuidad longitudinal? Le voy a poner la información para que la, lo analice. ¿Qué sería una continuidad longitudinal de la atención? Sería no solo una consulta, profesor, mas si un acompañamiento del tratamiento. Eso es correcto. Muy bien. Y, y no solo de esa enfermedad, sino de las que vendrán, porque si usted se desempeña como médico familiar en una población durante tres, cuatro, cinco años, usted va muchas veces a tratar a esa persona muchas veces. ¿Ese será su paciente durante mucho tiempo? Yo creo que usted ya, usted ya acompaña, vamos a hablar, el estilo de vida de la persona, del paciente, por tener ese contacto tan, así, más cerca, más dinámico. Sí, ese paciente usted lo va a ver por múltiples consultas, por problemas de salud, por varias, sobre todo los pacientes que más demandan salud son aquellos pacientes que tienen enfermedades crónicas, pues, sus diabéticos, sus hipertensos, sus pacientes que sufren de enfermedades cardiovasculares. Entonces, ahí va a haber una relación más directa, ¿no? Entre ese paciente, su familia y usted. Y ahí es donde usted tiene, entonces, que tener mucha destreza, mucha habilidad para manejar, para manejar estos pacientes. Sí, porque lo va a ver de una manera longitudinal, ¿no? Entonces, en cuanto a otras, eh, otras destrezas del médico. Ya lo habíamos analizado, ¿cuáles son algo? Identificar, identificar disfunciones familiares. ¿Cuáles disfunciones familiares pueden influir en, en, en nuestros pacientes y en nuestro trabajo? Lo habíamos visto anteriormente, ¿no? Familias que tienen conflictos, donde hay crisis familiares. Ahí, entonces, familias monoparentales. En todas, en todas estas circunstancias, bueno, hay que tener habilidad para manejar estas situaciones. ¿Qué es lo que se ha hecho? Profesor. Sí. ¿Nasas situaciones, entonces, no se aplicaría, entonces, un diagnóstico de la equidad multidisciplinar? Porque ya que hay conflictos familiares, ahí entrarían otros profesionales, como psicólogos, asociente social, para intentar llegar a un diagnóstico y una calidad de vida. Correcto, Dayane. Sin embargo, como médicos familiares, debemos de tener también nosotros herramientas para abordar el problema. No, no, no derivar todo al especialista, sino nosotros ser capaces de tener habilidades profesionales para resolver esas situaciones. Basándonos en la autoridad que nos da nuestra posición como médicos de esa familia. Podemos hacer mucho por el paciente. Obviamente, obviamente, en situaciones más, porque no lo podemos atender todo, ¿no? Obviamente no podemos darle solución a todo. Pero es importante, por lo menos, si derivamos a un paciente, por ejemplo, que tiene a una familia, por ejemplo, que le queremos dar una atención integral, porque vemos una disfunción familiar, nosotros debemos de conocer cuáles son las disfunciones familiares, cómo se manifiestan, cuáles son los distintos tipos de crisis familiares, en qué circunstancias se presentan. Y debemos ser un poco también expertos en psicología familiar. Como médicos de familia debemos reconocer crisis familiares, por ejemplo. Crisis familiares por desintegración cuando se produce un divorcio. O la muerte, por ejemplo, de uno de los miembros. Hay crisis familiares por incremento de la familia cuando se agrega una persona a convivir en la familia, cuando nace un nuevo miembro de la familia, ¿no? ¿Qué problemas surgen en la familia? Hay crisis en familias numerosas por... Cuando son familias muy numerosas, pues hay conflictos generacionales, ¿no? Es decir, que nosotros debemos, como médicos, adentrarnos en esos campos del conocimiento que no son propios solamente de la medicina, de la clínica, ¿no? Porque eso, la manera en que se suceden estos bobos, estas disfunciones o problemas familiares, tienen un papel muy importante en la aparición de enfermedades y en la capacidad o no de que la familia pueda resolver estos problemas de salud. No es lo mismo atender una enfermedad en una familia funcional que en una familia disfuncional. Por eso, entonces, que si un paciente viene a su consulta y comienza a contarle un problema familiar que tiene, no le cambie la conversación como si eso a usted no le interesara. Sin convertirnos en personas que nos entrometemos en asuntos ajenos, porque no podemos... tenemos que tener un límite, ¿no? Hasta dónde nosotros podemos orientar y hasta dónde podemos ayudar, pero no podemos entrometernos en asuntos que no nos corresponden, porque cada persona, en el ámbito de su familia, debe resolver sus problemas y tomar su decisión. En este caso, el papel del terapeuta, psicólogo, médico es ayudarlo a que esa persona tome una decisión, analice su problema y tome una decisión. Pero nuestra función como médico debe ser interesarnos en esos problemas familiares para ver qué está sucediendo con la familia que está bajo nuestro rango de atención. en eso tenemos que ser hábiles para identificar. Otra destreza importante es apoyarse en el equipo de salud, es decir, conocerlo en qué momento y en qué condición nosotros podemos interconsultar o derivar un paciente a un especialista. En eso debemos ser hábiles, porque no podemos utilizar en exceso ese recurso, esa provisión del sistema de salud. de estar continuamente refiriendo a nuestros pacientes para si no lo necesitan, si no lo ameritan, es decir, saber cuándo de verdad un paciente amerita ser manejado y tratado por un otro miembro del equipo de salud. por eso que se dice que son destrezas que tiene que tener el médico de familia. y actitudes, actitudes de servicio, una adecuada relación médico-paciente y familia, una actitud analítica, racional, interpretativa e integradora de los problemas que plantea el paciente, una actitud responsable, como coordinador de acciones del equipo de salud. Manifiesta interés en el autoaprendizaje de la medicina familiar y su disposición para renovar sus conocimientos de forma continua. Participa en eventos que favorecen el desarrollo personal y de su especialidad. ¿Por qué es tan importante este aspecto? ¿Por qué el médico tiene que revisar sus conocimientos continuamente? ¿Por qué tiene que desarrollar el autoaprendizaje? Creo que cuanto más él aprende, mejor sería usted. Vamos a escuchar primero, Anderson. ¿Por qué hay que continuamente actualizar o renovar estos conocimientos? Porque a todo tiempo se desarrollan terapias más eficaces, se tiene que estar por dentro para que no se paren el tiempo y se quede aplicando terapias antiguas. Sí, correcto. Es así. Continuamente está cambiando, apareciendo información médica. La manera de abordar, por ejemplo, una enfermedad hace 20 años es muy distinta de cómo se aborda ahora. O hace 10 años. O por ejemplo, ahora en la COVID-19, lo que conocíamos hace dos meses, ahora hay cosas que han cambiado después de dos meses y continuamente están saliendo nuevos resultados de estudios, de investigaciones, métodos de tratamiento, medicamentos, vacunas, etcétera. Entonces, ¿sí? Un rato. Creo que no es solamente estar actualizado, pero también estar actualizado por los medios de información correctos, porque a todo tiempo se salen también pesquisas que no son eficaces, no fueron bien hechas. El médico tiene que saber por dónde aprender, no solamente estar actualizado, pero el medio de actualización también creo que es importante. sí, bueno, el medio de actualización, por ejemplo, aquí se mencionaba algo muy interesante, ¿no? Dice, manifiesta interés en el autoaprendizaje de la medicina y familiar, tiene disposición para renovar sus conocimientos, participa en eventos que favorecen su desarrollo personal y de su especialidad. ¿Qué tipo de eventos? Bueno, eventos, congresos, congresos de la especialidad, jornadas científicas y las especialidades clínicas, las especialidades, las especialidades médicas tienen sus revistas, tienen sus normas de normas de diagnóstico y tratamiento. También, por supuesto, el método, como bien decía Ricardo, no puede ser muchas veces hay mucha información falsa, ¿no? Hoy en día estamos en la nueva era de la información y entonces hay información falsa. y como médicos entonces debemos ir a saber diferenciar lo que es científico de lo que no es. La medicina basada en la evidencia es la que deberíamos practicar, aquella que se basa en conocimiento científico probado. Y en este caso, por supuesto, se trataría entonces de artículos científicos publicados en revistas reconocidas. También es muy reconocido los las sociedades médicas. Las sociedades médicas de distintas especialidades, ellos actualizan sus protocolos de manejo y tratamientos. En el campo, por ejemplo, las enfermedades crónicas son, por ejemplo, muy reconocidas en la sociedad americana, por ejemplo, de hipertensión, de cardiopatía isquémica, enfermedades cerebrovasculares, de diabetes. Y en el país donde estamos, obviamente, ejerciendo, debemos de guiarnos por las normas y procedimientos que tiene el Ministerio de Salud Pública, las políticas de control, manejo y tratamiento de enfermedades, desde el punto de vista de manuales de normas y procedimientos que son aceptados por las sociedades médicas, por los Ministerios de Salud y por los programas de salud que se crean. Pero hay algo muy importante aquí, hay un término aquí, que es el autoaprendizaje. ¿Y qué sería el autoaprendizaje? Autoaprendizaje es autoestudio, autopreparación, estudio personal de uno como médico. No deberíamos nunca de perder ese hábito. ¿Qué hábito de estudio tienen ustedes, por ejemplo, ahora en la carrera de medicina? ¿Cómo se organizan para estudiar? Quizás algunos estudien al final del día por las circunstancias, ¿no? Tienen que entregar un trabajo, una evaluación, prepararse para una evaluación, estudian una asignatura en específico. Otros lo hacen en el transcurso del día, otros lo hacen, dedican una o dos horas en la noche antes de acostarse, otros estudiantes deciden o profesionales levantarse muy temprano en la mañana y tomarse un tiempo para el estudio o un par de veces, dos, tres veces en la semana, ¿no? A primera hora de la mañana. ¿Qué? Es decir que el médico no debe de contentarse solamente con lo que ya aprendió en la escuela de medicina o si cursó una especialidad. Continuamente tiene que tener un tiempo para su estudio personal, su autopreparación. Muchas veces la razón para el autoestudio, el autoaprendizaje es cuando tenemos un caso, un caso difícil que pone a prueba nuestros conocimientos médicos. Entonces, es una manera muy importante de aprender. Aprendemos por experiencias, experiencias que tenemos en nuestro trato con nuestros pacientes y eso va haciendo como especie de un vamos desarrollando toda una serie de herramientas y habilidades. Conocimiento que vamos incorporando y que después los guardamos en nuestra mente y nos sirven para después en ocasiones futuras nosotros poder aplicarlo. Si tenemos un paciente, por ejemplo, con una enfermedad como por ejemplo un lupus eritematoso y ese paciente nos conocemos poco esa enfermedad, nos vamos adentrando en el conocimiento de esta enfermedad, puede que un día el paciente no esté con nosotros, ¿no? Se mude a otro lugar, puede pasar cualquier cosa, pero ese conocimiento quedó quedó grabado en nuestra mente con una actitud positiva, proactiva en esto, es decir, no, porque si tiene un problema de lupus eritematoso es para el reumatólogo, para que el internista para que se encargue de este paciente. Nosotros podemos todo lo que nosotros podamos aprender de una enfermedad, de un problema de salud, no está de mal. El espacio que nosotros tenemos en nuestra mente no es limitado, nosotros somos los que muchas veces lo limitamos, pero el conocimiento que nosotros podemos tener de enfermedades, tratamientos, medios de diagnóstico, es ilimitado, ahí podemos grabar en nuestro disco duro, no está limitado. Entonces, es muy importante eso, ¿no? Para que, por eso es que se dice que es la especialidad del futuro y que es el verdadero médico, porque tiene que abarcar todas las enfermedades posibles en todas las edades, en todas las condiciones. Ahora, el campo de acción. Campo de acción. analizándolo cronológicamente desde el nacimiento o antes del nacimiento, tenemos la atención prenatal a la embarazada de la puérpera, control y vigilancia del niño sano, atención del niño enfermo, seguimiento y vigilancia de la atención del adolescente, control y supervisión de la atención de pacientes adultos y ancianos. Ejecución de algunos procedimientos de cirugía menor en los casos de cirugía mayor, ejerce las acciones necesarias en el estudio preoperatorio del paciente. Brinda atención, orientación, educación, seguimiento de la familia, favorece un adecuado desarrollo y contribuyendo a mejorar sus procesos dinámicos y de comunicación. Acciones preventivas, curativas y rehabilitación. Aplicación del enfoque de riesgo en la evaluación del estado de salud de la población. Acciones en la esfera biológica, psicológica, social y familiar del individuo. Integra en su práctica la asistencia a la docencia y la investigación. El libro Elementos Esenciales de la Medicina Familiar se indica que en el perfil del médico familiar se consideró conveniente determinar las áreas específicas que desempeñan su ejercicio profesional, así como los conocimientos, habilidades, actitudes, valores y actividades que debe desarrollar en cada una de ellas. Es lo que se conocen como competencias. El uso del término competencias se remonta a la década de 1960 cuando Highland señaló que fue hasta la década de 1980 cuando el término se estructuró para constituir un modelo de adiestramiento para la industria. Una competencia es la actitud que tiene una persona para desempeñar una misma función productiva en diferentes contextos de trabajo y con base en los resultados esperados. Esto implica el establecimiento de criterios para evaluar las competencias fundamentales dentro de un sistema con el propósito de hacer intercambiables las experiencias laborales en forma consistente sin importar que hayan sido obtenidas en un trabajo diferente al que se esté ejecutando. La norma de la competencia después es establecer lo que una persona debe saber saber hacer y saber ser en una situación de trabajo definida de forma repetible. Lo que debe saber ser saber hacer y saber ser debe ser saber hacer y deber ser. en el caso del médico por supuesto es la actitud o capacidad que tiene desempeñar una misma función en diferentes contextos. En consecuencia una persona debe conocer los elementos teóricos indispensables para poder hacer su trabajo. Esto implica el dominio de prácticas establecidas y normas el poder identificar y reproducir secuencias de proceso y en general todo aquel conocimiento medible a través de exámenes o preguntas que respondan al término conocimiento. La definición de competencia incluye la habilidad de reproducir en conductas laborales observables las distinciones del conocimiento entonces en la competencia clínica ahí se plantea que el médico debe tener habilidades para obtención de información debe ser muy hábil en la semiología médica en lo que tiene que ver con el interrogatorio médico muy buen observador para ser capaz de reconocer evidencias científicas ser capaz de analizar estas evidencias científicas y entonces utilizarla para su práctica eso le va a dar resultados porque va a poder entonces actuar con profesionalismo trabajar en equipo solucionar problemas y trabajar de manera organizada hay varias competencias en la en la práctica de la medicina familiar vamos a analizar qué cosa sería competencia clínica un lector por favor un lector sí adelante competencia competencia clínica competencia clínica se entiende por competencia clínica el conjunto de conocimientos habilidades destrezas actividades y valores necesarios para la ejecución de acciones relacionadas con la prevención y el diagnóstico y la cura de enfermedades y con la interacción de los miembros del equipo de salud con las personas de manera individual o en comunidades en la búsqueda de solución a los graves problemas de salud de las mismas empresas dicho de otra manera la competencia clínica requiere el dominio de conocimientos específicos propios de cada área de la salud de habilidades de comunicación de organización de destrezas para trabajar en equipo y solucionar problemas y de razonamiento en función de las evidencias encontradas dentro de un marco de referencia ética que impacte la vocación del servicio de sensibilidad social la responsabilidad y el compromiso por parte de los profesionales con el fin de lograr la excelencia en la formación de personal capaz de responder a la necesidad social en materia de salud sí entonces una persona competente es lo contrario de un incompetente ¿no? sí cuando podemos decir que un médico familiar es competente porque tiene para ser competente tiene que esforzarse mucho ¿verdad? son muchos los procesos en los que tiene que involucrarse con la familia con el individuo con el equipo de salud en la atención de de embarazadas de niños de adolescentes de adultos y ante una variedad de problemas de salud en el en el término competencia es la habilidad que la que el profesional manifiesta sea cual sea la circunstancia de su trabajo en que se encuentre o el ámbito en que esté tiene que ser competente para trabajar en la consulta médica en una visita domiciliaria en una emergencia médica a la hora de tomar decisiones desde el punto de vista preventivo en su interrelación con el equipo de salud es decir que la competencia requiere muchos conocimientos ¿verdad? y habilidades aquí hay términos claves conocimiento conocimientos habilidades y destrezas ¿qué diferencia hay entre los tres elementos conocimiento habilidad y destreza ¿qué sería el conocimiento? bueno todo lo que somos capaces de absorber conocer grabar en nuestra mente sobre enfermedades problemas de salud conceptos teóricos eso es conocimiento ¿no? todo lo que podemos toda información que somos capaces de almacenar o grabar en nuestra mente ahora ¿qué son las habilidades que sería sería la capacidad de aplicar ese conocimiento en distintas situaciones y la destreza la capacidad de hacerlo de aplicar esas habilidades y ese conocimiento para resolver problemas y hacerlo con éxito de manera creativa darle solución a problemas complejos darle soluciones sencillas en eso radica la destreza ¿no? ¿cómo adquiere destreza un médico en el desarrollo de su profesión cómo se hace diestro competente entonces pregunto ¿sí Jackson? ¿con la práctica? la práctica es un factor hay otro factor importante mencionaste la práctica ¿aplica al adquirir experiencia? la práctica la teoría también importante importante conocimiento y práctica ustedes ahora tienen que absorber todo el conocimiento posible autoaprendizaje ¿no? autoaprendizaje tienen que tener autoaprendizaje necesitan métodos estudios efectivos que les den resultados para ese conocimiento teórico poder aplicarlo en la solución de problemas que se le van a presentar todos los días como médico todos los días cuando estén frente a un paciente van a tener que ir a su a esa biblioteca que ustedes tienen grabada en su mente de conocimiento y empezar y empezar a extraer de ahí toda la información que sea necesaria para resolver ese problema entonces es importantísimo ¿no? en esta etapa ustedes están fundamentalmente obteniendo conocimiento teórico y después van a ir desarrollando habilidades cuando pongan ese conocimiento en la solución de problemas concretos hasta en el proceso no solo de ejercicio como tal de la profesión sino en el proceso en etapa de estudio ustedes primero adquieren un conocimiento y después lo aplican en el desarrollo de habilidades y problemas por ejemplo ahora en la asignatura de epidemiología y salud pública ustedes van a tener que adquirir conocimientos teóricos conceptos definiciones y después aplicarlos lo vamos a aplicar en el por ejemplo cuando nos toque evaluar confeccionar fichas epidemiológicas cuando hagamos un reporte de casos sobre alguna enfermedad cuando analicemos un programa de salud por ejemplo hacer una una evaluación de todos los procesos que se dan por ejemplo a la hora de establecer un programa de salud o las labores preventivas sobre una enfermedad en específico eso sería por ejemplo aplicar el conocimiento teórico cuando por ejemplo evaluemos el trabajo práctico de la asignatura le estaremos pidiendo que hagan una de estas actividades apliquen ese conocimiento teórico que ya ustedes han asimilado en esta parte estamos estamos obteniendo conocimiento teórico acerca de la salud pública de la atención primaria de la medicina familiar de la importancia de la medicina preventiva del enfoque biopsicosocial en la medicina entonces ustedes tienen que leer y analizar para que estos conocimientos lo vayan interiorizando no es lo mismo que estudiar por ejemplo anatomía donde por ejemplo un músculo un hueso un órgano ya tiene un nombre y está definido cuando se trata de 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 conceptos que el el objeto que estamos definiendo no es no es algo físico sino es algo psicológico o social entonces ya la forma de ver el el problema depende de 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 del enfoque ejemplo el fémur es el fémur es un hueso ese es el fémur no no hay que investigar que por qué lo llaman fémur que quién le puso el nombre de fémur si usted quiere aprenderse eso está muy bien pero usted como médico no lo necesita usted no necesita saber por qué el fémur se llama fémur o por qué no llamarlo de otra manera o por qué sería bueno cambiarle el nombre porque ya eso es algo que está definido es un concepto que está teóricamente estructurado y definido pero si yo les hablo a ustedes los conceptos de salud salud pública medicina eh preventiva entonces ya competencias habilidades del médico esto es un conocimiento teórico que tiene varios enfoques y ahí ustedes entonces tienen que leer razonar meditar y tener su propia eh tener su propia visión del 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 problema o de lo que usted está definiendo qué dice en la literatura científica fíjense ustedes cuando abordamos los sistemas de salud porque los sistemas de salud no son iguales en todos los países si hay un en todos los países básicamente los problemas de salud son similares no la medicina es prácticamente hoy en día es similar ¿por qué los sistemas de salud son tan diferentes en su organización en su estructura en su funcionamiento eh la gestión el tipo de gestión que tienen ¿por qué es tan diverso? ¿qué opinan ustedes? doctor yo pienso que tiene factores económicos sociales y culturales que afectan en la diferencia del sistema de salud en diferentes partes del mundo si por supuesto ¿verdad? la anatomía es la misma en todas las escuelas de medicina cuando un cirujano va a operar un apendicitis aunque existen varias técnicas quirúrgicas ¿no? pero básicamente el procedimiento es el mismo en todas partes cuando vamos a a diagnosticar una enfermedad es básicamente el mismo el mismo cuando decimos alguien es hipertenso eso es igual en todos los países utilizamos pero cuando vamos a tomar decisiones en el campo de la salud vamos a desarrollar programas de salud políticas de salud entonces la situación varía cambia ¿qué diferente es el sistema de salud de Brasil desde Paraguay por ejemplo? yo creo que envuelve mucho cuestión governamental también profesor sí ¿verdad? ¿verdad? influyen factores factores geográficos políticos económicos ideológicos de tipo organizativo de disponibilidad de recursos es decir que es muy variable ¿no? y como médicos ustedes deben de ser también de tener la capacidad la competencia de adaptarse a trabajar en distintas circunstancias en distintos sistemas de salud que si usted le le tocara ejercer en una ciudad usted sepa cómo va a ejercer la medicina en esa independencia de las condiciones en que usted esté o si usted va a ejercer en un área rural usted sepa también cómo va adaptar su enfoque a las condiciones en que usted esté por eso es que hay todo un conocimiento teórico que estamos analizando que es amplio ¿no? y por eso es que la práctica médica es tan es tan amplia y tiene que ver con tantos factores diversos hasta política la medicina es política entonces vamos a analizar ahora la competencia del médico familiar un lector por favor aquí aquí competencia del médico familiar la la competencia profesional del médico familiar abarca serían los no solo los aspectos clínicos en sentido estricto sino también otros necesarios para el desempeño de lo profesional como relación médico paciente dinámica familiar docencia investigación gestión clínica actividades grupales y comunitarias y trabajo en equipo entre otros en la competencia se destaca la relación entre los elementos clave la persona y sus atributos en la situación o contexto profesional en el que se desarrolla el afecto la competencia de las personas no solo por cómo es sino por cómo actúa y se comporta en las situaciones profesionales o laborales determinadas siendo el contexto laboral uno de los más adecuados para la formación de competencia y la experiencia de elementos claves para su desarrollo es importante tomar en consideración que si bien la competencia se demuestra en el comportamiento profesional en ocasiones hay elementos personales o de contexto que puede dificultar la actuación en otras palabras además de saber actuar es necesario en querer actuar que depende fundamentalmente de la motivación motivación y puede actuar condicionado por el contexto organizativo muy bien muy bien entonces la competencia vean que la competencia depende no solo del conocimiento y de las habilidades hay otros elementos que pueden influir en la competencia por ejemplo en la competencia profesional se dice que no solo es saber actuar sino querer actuar y que eso va a depender de la motivación y de la organización del trabajo porque qué pasaría si usted está trabajando en un ambiente laboral complicado donde usted ve que el trabajo no está organizado no tiene los recursos necesarios se le niega los recursos para realizar sus procedimientos si el equipo el equipo de trabajo no tiene las herramientas necesarias no existe la buena comunicación la interrelación entonces obviamente eso va a afectar la competencia del médico porque llegará un momento que perderá el interés y la motivación por el trabajo entonces una persona puede tener los conocimientos pero si no tiene motivación para trabajar o no desea no quiere entonces eso va a afectar su su desenvolvimiento y ese es un fator que ocorre bien en todas las regiones del nuestro país aquí por lo menos Brasil creo que es el principal fator si el médico está mal encarado molesto y lo atiende a usted así como ya predispuesto no no le va a prestar atención a sus problemas independientemente de que él esté preparado o sea competente para hacerlo entonces ahí es que el el factor el factor organizativo en la salud pública el factor de lo que tiene que ver con el trabajo en equipo las habilidades del médico en en sus en sus actitudes en su conocimiento van a su vocación no su vocación de servicio que lo que estábamos hablando anteriormente el paciente no no tiene la culpa de esos problemas lamentablemente pronto no nada nos ha derecho a maltratar a nuestros pacientes si personalmente yo hace dos años fui cometido de apensitis cuando llegué pronto socorro el médico me miró de hace unos dos metros preguntó si tenía dolor y prescribió la medicación tampoco que llegó perto de de mí así ni siquiera te tocó tu abdomen ni te preguntó en detalle los síntomas que tenía no se preguntó si tenía dolor y si tenía dolor del abdomen miró en mi cara pasó la medicación y pronto y cómo después se sumó que tenías apendicitis y tuviste que volver ahí fue la clínica particular la ultrason y ahí entra la cuestión de de la falta de recursos mi mi ciudad no tiene recursos para hacer el apendicitis la apensotomía yo tuve que me deslocarse un déjave unos 100 kilómetros para la cirugía y tú no demandaste a ese médico no no pero otros lo hacen otros lo demandan pues si así y es muy triste cuando un médico por distintas circunstancias personales del ambiente de trabajo su motivación sus problemas de tipo personales diríamos no o su frustración por el trato que se le da desde el punto de vista laboral su decide entonces tomar una actitud así hacia el paciente no de pagarla con el paciente porque corre un riesgo de que una mala praxis alguien pierda la vida y lo haga por una negligencia entonces lo principal es que se va a perder una vida no no estamos haciendo referencia a la cuestión a la cuestión legal solamente no a la cuestión moral de que se va a perder una vida por un mal procedimiento por una incompetencia también acarrea muchas veces responsabilidad legal no entonces no podemos perder de vista de que como médicos nosotros somos responsables por la vida de nuestros pacientes y puede que nosotros en un momento dado no podamos diagnosticar a tiempo una complicación una enfermedad por impericia profesional por falta de destreza profesional eso no tiene penalización legal es decir si yo yo atiendo un paciente con con una apendicitis yo lo examino lo interrobo le hago un examen físico y al final yo no diagnostico la apendicitis me equivoco con otro diagnóstico planteo por ejemplo una infección urinaria no en ese en ese yo yo tengo una impericia profesional una falta de destreza profesional que no es lo mismo que negligencia médica como este médico que actuó así que no examinó no palpó y diagnosticó así sin ningún elemento eso es legalmente es un delito pues la negligencia médica en los casos que provoca que tiene consecuencias fatales para el paciente es causa de puede ser causa de un delito penal entonces obviamente evitemos no evitemos no esa llegar a esos extremos por por una mala una mala práctica de la profesión entonces obviamente no vamos a poder leer toda la información en la clase vamos a ir concretando se van a analizar las competencias entonces terminen de analizar acá la competencia y después vamos al impacto epidemiológico impacto epidemiológico de la medicina familiar es el capítulo 7 como la medicina familiar eso se lo dejo a estudio independiente como la medicina familiar ha mejorado donde se ha aplicado con éxito este sistema ha mejorado los indicadores de salud de la población en muchas áreas salud materno infantil indicadores de incidencia enfermedades transmisibles enfermedades no transmisibles esperanza de día al nacer mortalidad materna etcétera algunos indicadores muy sensibles como la mortalidad materna por ejemplo y finalmente la capacidad resolutiva del médico ya habíamos hablado que el médico general tiene que ser capaz de resolver desde el 75% a 90% de los problemas de salud que atiende un sistema de salud que esté bien balanceado el 85% de los problemas de salud se deben resolver en el nivel primario un 10% en el nivel secundario y un 5% en el nivel terciario por ejemplo aquí dice que en Canadá Cuba e Inglaterra se resuelven a nivel primario a bajo costo el 80% de los problemas de salud de la población y finalmente le queríamos hacer mención el sistema de atención primaria de Paraguay aquí le tengo esta información manual manual de funciones de las unidades de salud de familia este es el programa de atención primaria de salud de Paraguay similar al sistema de atención primaria de Brasil obviamente ya se trata de un problema un programa nacional de atención primaria este programa fue este manual de funciones de las unidades de salud de familia fue desarrollado en el año 2016 por el ministerio de salud de Paraguay y tiene como base todos los elementos teóricos que hemos analizado en esta unidad la estrategia de la atención primaria de salud con enfoque en la medicina preventiva que tiene el marco legal aquí está el índice equipos de salud de la familia categoría de unidad de salud de la familia actividad y está normado lo que es la actividad de consulta de atención domiciliaria algo importante que es la dispensarización que es dispensarización en medicina general la dispensarización es el proceso de censar y clasificar a la población objeto de atención es decir que si usted como el médico general se le ofrece se le da un área un territorio o una población demarcada para su atención debe de proceder censarla y hacerle una primera evaluación donde usted va a clasificar esa población en individuos sanos individuos con factor de riesgo individuos con enfermedad o individuos con discapacidad correspondiendo al sano grupo 1 paciente con factor de riesgo grupo 2 paciente con enfermedad crónica grupo 3 paciente con discapacidad grupo 4 entonces acá le dejo para que lean las características del del sistema de salud primario de Paraguay aquí tienen algunas definiciones muy importantes que son importantes para para entender la atención primaria de salud por ejemplo que es atención primaria de salud que es prevención de enfermedad que es promoción de la salud que es el concepto de salud familiar concepto de salud sistema de salud le dejo esta información para que la analice al terminal al terminar cada unidad ya hay con vistas a su autopreparación yo le estaré haciendo llegar una especie de no diríamos cuestionario no no sería un cuestionario directamente pero sí le daría un un índice de temas para abordar para que ustedes los puedan definir temas de estudio que son los que van a ser objetos de evaluación en cada unidad y sobre el cual también podemos desarrollar alguna actividad algún ejercicio práctico cuando desarrollemos el trabajo práctico esta unidad a partir de ahora quizás se le facilite más el abordaje el estudio de la asignatura porque ya los conocimientos van a ser más más estructurado más definido no será tanta teoría como la que hemos analizado por lo menos por lo menos en la próxima clase ya van a ver qué es epidemiología el concepto ecológico de la epidemiología el estudio cómo es el estudio de la epidemiología como ciencia cómo se organiza y será algo más más es decir el enfoque va a ser más más centrado más algo más definido les estaré enviando un material como diríamos un material de preparación evaluativo material evaluativo podría ser con algunos ítems para que ustedes puedan porque como la evaluación la evaluación de la asignatura va a ser mediante preguntas de selección cómo ustedes van a van a poder estudiarse algunos conceptos algunos elementos de la manera que lo vamos a hacer para que se practiquen un poquito para que cuando venga el examen entonces puedan evaluar estos contenidos con el sitio como especie de una simulación así de examen con este contenido ustedes van a tener cuatro evaluaciones parciales pelo que saiu hoy sí a gente va a tener digamos dos parciales fixas de 15 puntos y a gente va a tener como si fosse dos exames menores de cinco cuestiones de cinco cuestiones que sería el primero que tendrían que evaluar esta unidad esta unidad de primera unidad sería cinco cuestiones solamente entonces el señor va a pasar un material como guía para a gente saber en lo que focar específicamente sí muchas gracias doctor sí me preocupa eso y he querido hacer un esfuerzo por motivarlos para que lean para que se lean toda esta información porque está en el está en el programa y es un objetivo de aprendizaje hacer todo este recorrido por todos esos conceptos toda esta historia todo que muchas veces es difícil de estructurar para que pueda ser evaluado con éxito pero si vamos a buscar la manera de tener un instrumento que nos permita que ustedes se enfoquen en cómo va a ser evaluado esta información bueno entonces si no si hay alguna pregunta alguna duda si no hay preguntas o dudas entonces ya podemos reportarnos por el chat para terminar la reunión terminamos la clase cerramos la clase por favor gracias gracias a ustedes por tener tanta paciencia escuchándome a mí tanto hablar tanto gracias 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 Anderson felicidad